Música Mil huevos de sal está yendo Ya no aguanta todo lo que le doy me siento Ya no aguanta más perigo, ya no aguanta más alcohol Ya no aguanta más mares, ya no aguanta más alcohol Música DESTRUCIÓ 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 Mi cuerpo ya no falta más, de tantas drogas va a explotar Estoy casado y quiero vomitar Estoy casado y quiero vomitar Quiero vomitar, quiero vomitar Estoy casado y quiero vomitar Quiero vomitar, quiero vomitar Estoy casado y es de terminar Estoy casado y quiero vomitar Estoy casado y quiero vomitar